... Se trata sobre un trabajador de petróleo que está 15 días en un yacimiento de perforación y 15 días que baja a la ciudad, eso es como... Y bueno, y muestra cómo es la dualidad entre el trabajo duro y cómo es la vida cuando vuelve 15 días a su casa, a su familia, con sus hijos es como la dicotomía que vive el trabajador de petróleo en el sur Que esté trabajando en la Patagonia, que sea extracción de petróleo que sea en un lugar árido, seco, de soledad, hace también al personaje Entonces para mí la película era una película netamente comodorense Es una ficción de un trabajador que sufre ciertas cosas por el trabajo del petróleo Cuáles son las complicaciones que tiene un trabajador con un dinero sustancial que gana y cómo se refleja en su vida donde no la puede gozar y necesita vías de escapes para poder satisfacer esos 15 días que está en la ciudad Cuando termine esta mierda, ¿te vendrías conmigo a Neuque? Tenés acá todo armado Lo arma en cualquier otro lado, qué problema Lo decís muy fácil, pero se dice fácil, pero se hace difícil Como hay muchos excesos, prostitución, que es mucho consumo Me gusta la cuestión facial, la cuestión manual que tiene Cedrón en el sentido que se nota que es un trabajador tanto en sus manos, él estuvo en la Patagonia, en aserraderos Entonces es como que realmente Cedrón le dio al personaje esa cuestión intimista Estoy haciendo lo posible para hacer las cosas bien